Buenas noches papá Buenas noches David Y hoy estamos con una cosita nueva Con una caja Harry Potter 20 aniversario De la piedra filosofal De la película, ¿verdad? De hace 20 años que se estrenó la película Y creo que esta es la primera en todo el mundo que vamos a abrir Pues sí, debe ser la primera Porque no se ha llegado hoy Vamos a tener muchos likes Y bueno, esta caja pues lleva 21 cromos 21 cromos Y XL, 20 seres grandes Y bueno, pues es un recorrido Por toda la película ¿Vale? Y nada, pues vamos a abrirla ¿Vale? A ver Hemos traído unas tijeritas Muy bien, ahora sí En el otro Ahí está, venga Vamos a ver A ver por aquí Quitamos el plastiquito Cuidado David No mover la cámara Si no Se empastra esto A ver, ya Es el reflejo de la vida Ahora sí Venga Está muy chula Está chula, ¿eh? ¿Cómo la abrimos? Aquí, aquí, aquí Espera, no, no Es muy fácil Yo creo que es como si fuera un libro A ver Espera, a ver Por aquí Ah, no Ah, no, no Es como un libro Sí, sí, sí Espera, así, así Ah, amigo Es como un libro Ah, ostras, qué chulo Mira, mira, mira Esto se abre Espera, espera, espera No, no, no No abras así No abras así Esto es la Ay, la portada Vale Esto es la portada Nada, eso nada Se abre así Ahora, venga, aquí Aquí Un libro Y que hay aquí Bueno Y cromos Venga, sin ponerse nervioso Espera, espera, David Ahí Ahora sí Creo que estos son los cromos Espera, sí No, no, no lo rompas No lo rompas Así No hace falta romperlo Mira, sale así Así No, así es verdad Vamos así Espera Pacito Pacito Ahora, venga Un cromo Vamos a ver Eso nada Mira, aquí hay para recortar Creo que es para Sí, pero eso Dale la vuelta A ver Ahí estamos Mira, anda Qué chulos Son dorados Ah, es que creo que se abre así Ah, sí Eso sí Anda, mira ¡Ala! Mira Qué chulo Venga Este es el ajetrex mágico Sí Venga, seguimos Rubius y Snape Rubius y Snape Muy bien El bicho ese Sí Mira, la garita de Harry Míralo Aquí también están Ah, cuando explota Eso, venga Seguimos Ah Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Como no lo sabemos, eh Las lianas estas Sí La que atrapan a Harry La rana de chocolate Del tren Castillo Howard, por supuesto Y las cartas Ah, las cartas Vale Venga, a ver Espera Es que hay aquí Bueno Se saca de aquí Es que se saca de aquí Es que se saca de aquí Es que se saca de aquí Si lo sacas de ahí Es cuando lo rompes Vale, vale Ya entiendo Ahora Oye, está muy chulo Es como un libro Está guay Espera, quitó esto Creo que aquí hay otros, ¿no? Sí Espera, David, espera Lo hacemos uno Si lo hacemos dos, lo rompemos Déjame, ¿vale? Vale, venga Ahora Ahora sí Ahora las pido el toco Venga La vuelta Ahí ya estamos El tío ese dos cabezas Oh Mira qué chulo De la película Mira Hagrid Muy bien Ron Ron, por supuesto Harry Harry Hermión Salda ahora mismo, ¿no? Ah, mira La persona La persona McGonagall No es la Es McGonagall Sí Mira, Harry Gumbledore El protagonista Hermión Por supuesto Tenía que tocar El Quidditch Quidditch Eh, espera Creo que aquí hay una Creo que esto es exclusivo A ver, no sé Da la vuelta Ah, es Gryffindor Solo la Anda, es verdad Qué chula Es la de Gryffindor Pero es así como 3D Qué guapa, ¿eh? Mola Sí Qué chulo Vale, pues nada Déjala ahí Así se acaba Y nada, sí Mira Y ahora Y ahora, pues el libro ¿Verdad? Un libro donde Pues eso Te explica Felicitación Las cartas Las cartas Etc, etc, etc Bueno Vienen todos los idiomas Y a ver En castellano ¿Dónde está? Estará por ahí, ¿no? Aquí está Aquí está Felicidades 20 años de buen nacimiento Bueno, pues eso Te van Explicando todo Y ver Pues nada Muy chulo, ¿verdad? Está guay Ah, mira El gorro seleccionador Es verdad El sombrero seleccionador Bueno, pues nada Esa ha sido la apertura De la caja Seguiremos con nuevos vídeos Próximamente, ¿verdad, David? Sí Los próximos De fútbol Venga Saludos Adiós Tintirin Tintirin